Buenos días o buenas noches, bienvenidos a mi canal, soy Chris Asturias y hago un nuevo vídeo de Dragon Quest XI Echoes de un pasado perdido, chicos, había bajado por aquí en Penomenon, donde encontramos aquí a la niña de Bolíaca Esta que nos quiso... nos engañó a todos, hasta los turistas, y así que nada, hoy vamos a ir a por ella Antes que nada, he de decir que mira qué aspecto tiene Eric, mirad qué aspecto tiene Eric, a ver si cargo un poquito A ver, ahí está, mirad, mirad qué guapo es, está el trispaz este, la vestimenta Ya puede llevar dos cuchillos, ¿eh? ¿Lo veis? Dos cuchillitos ahí, bien Así que a lo mejor lo pongo en el equipo, a ver, a ver formación, a ver si carga Vale, gracias, vamos a poner ahí y ya está Vamos a ponerlo aquí, cambiando formación del grupo, perfecto Perfecto, vale, vamos para lo que viene siendo por la niñita esta A ver si lo derrotamos ya de una vez, que es más pesada Que vamos al otro mundo, luego volvemos, luego vamos a ir Y estamos haciendo más pierna que otra cosa Tanta escalera por aquí, así que nada, vamos a ir lo que viene siendo Penomenon, parte superior Ahí está, las ruinas donde tenemos que volver al otro lado, donde estaban todos los bichos esos Madre mía, y encima hay que salvar a la gente que ha absorbido, o ha pintado, no sé exactamente qué hace A ver, que me ha salido un mensaje de Windows que quiere que reinicie, que no, que reiniciar ahora, hostia Que pesado con las actualizaciones, de verdad A ver, eh, tú Antes que nada En la bolsa de objetos Vamos a transferir A Eric Vale Bueno, podría haber transferido más, pero bueno A Eric Unas dos más Vale Miriam superior, yo creo que lo demás está todo bien, así que nada Bolsa de equipo, todo bien Vale Vamos a ver El brillo del mural invita a tocarlo Cruzar al otro lado, sí Vámonos al otro lado Ya estamos otra vez aquí, madre mía Eish, que ganas de pegarle una paliza a la niña esa A ver, ¿dónde está esa? ¿Dónde está? Me gustaría saber Ah, no, vale, ahí no se puede llegar, vale Digo, se puede llegar ahí, pero no No vamos a luchar contra los zombies Que ya luchamos bastante el otro día Y... Prefiero ir tranquilamente a por la jefa ya Que toca Que ya toca, a ver Eh... ¿Dónde están aquí? Tenemos que volver al sitio donde estábamos antes, ¿no? Ah, ¿os acordáis que me ha aparecido un burbuquilismo metálico aquí? Madre mía, eh Qué suerte la mía Y encima no escapó Y eso que es muy difícil derrotarlo Ahí está otra vez el cofre Que paso de luchar contra él Porque no nos va... Ya no... Ya no nos va a dar nada A ver, que tengo que saltar aquí A ver Es que escaleras a tope de pagua, eh ¿Esta Sansón? Hola, Sansón A ver Nos subimos Seguro que no hay un cofre aquí al lado de Sansón No, no parece que haya cofres Así que nada Vamos por aquí Supongo que ahora iremos por el camino este, ¿no? Recto que hay ahí Porque es que otro camino no hay A ver A lo lejos resuena una inquietante voz ¡Ja, ja, ja! Estáis ahí ¡Qué manchitas de colores más bonitas! Que tal he venido a visitarme en mi mundo Ahora que el viento está preparado Que comiences a bajarte de la lucha ¡Ja, ja, 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 ja! Bien Nos ha quitado las... Las espinas Así que supongo que arriba estará ella Esperándonos ¡Mmm! Vamos a ver ¿Cómo será? No será... No creo que sea la chiquilla Será... A saber lo que es ¡Hostia! ¡Qué toma grande de lo que parecía! Ya decía yo Al tal Marlito Madre mía, ¿no? Madre mía Esto parece ser un laberinto Muy bien ¡Uy! Más bichos ¿Pero podemos seguir por ahí? ¿O cómo está la cosa? ¡Ey! ¡No, no, no, no! Yo solo quería ver si se podía ir por ese sitio Vale, a ver Aquí hay más Aquí hay sombrillas de estas ¿Hay una iglesia ahí? ¿Por qué? ¡No entiendo! A ver No entiendo por qué hay una iglesia A ver Vamos a luchar contra las sombrillas Que estas no las hemos luchado ¡La, la, 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 la Y ahora, es que Que, que, que japis, eh A ver Me ataquen a Eric Confusión A Eric Otra vez No me lo confundáis Que quiero utilizarlo con las dos armas ¿Por qué lo atacáis todo el rato de él? ¡Eh! ¿Habéis visto? ¿Veis? Ah, fujo de... Claro, como ahora tiene ese traje Pues queréis atacarlos todos, ¿no? Matitos Vamos a hacer incendio Pam, 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 pam Está perfecto Vamos a atacar A estas zonas siniestas Ah, ¿en serio? No le acaba de... Ha fallado un ataque, tío ¿En serio? Mmm Vale, vamos a hacer Aceleración Para todo el mundo Y este atacamos antes Vale ¿Por qué atacan a Eric todo el rato, tío? No entiendo No entiendo nada A ver Vamos a hacer Un mini ataque Un mini esta Ahí está Perfecto Otra sombrilla menos Vale, a ver Ahí está 33 y 15 Este, claro El otro cuchillo es más débil Por decirlo de una manera Vale, 35 Si tuviera dos cuchillos buenos Vale, a ver Vamos a hacer Semicuración a Eric Que está reventado el pobre Ahí está 93 puntos Me hace mini rayo Eh Vale Ahí está 31 y 17 Hacen 48 ¿No? Sí Hacen 48 de vida Así que Más o menos Más o menos Quita bastante Si tuviera otro cuchillo Igual de bueno Quitaría un más Vamos a curar Vale, a ver Esto es más Esto es más grande Que yo que sé No sé A ver Vamos a intentar esquivar Estas sombrillas de aquí Hay más sansones Mira el altar Mira el altar Chaval, hostia Qué mal rollaco Vale Eh Anda Aquí podemos montar Un monta esqueletos De estos Vamos a montarlo Vamos a montarlo Chavales Aunque aparecen Más enemigos De estos Pero bueno Ataque ráfaga Joder, macho Así que son rápidos Estas cosas, ¿no? Confusión a Verónica Falla el ataque Vale, perfecto A ver Vamos de Puñalada durmiente A estos Estos son los más peligrosos Aunque a mi parecer Vale Vamos a hacer A mi incendio A las sombrillas Que Las sombrillitas Menuda sombrillitas Más peligrosas Tenemos aquí Vale Derrotamos a esta Una menos ¡Uepa! Madre mía, ¿no? Sí, la gente La peña ¿Cómo ataca? Aceleramos Para atacar antes Bueno El caracol tenía que atacar Sí o sí Así que Eh Que me lo revientan A ver Vamos a acabar Con el Sobaesqueleto Este A ver El cabaesqueleto Perfecto Vamos a hacer Ataqueño A las sombrillas Iniestra Ya Ala Uno menos Y ahora Eh No sé Vamos a hacer Si mi curación A Verónica Que está un poquillo Chunga Está un poquillo Chunguilla La verdad Vale Neblina aterradora Ahí está Perfecto Como andamos la pericia Madre mía, ¿no? Tierra quemada Pero bueno Ahí está Perfecto Hacemos mini ataque Guiño Y yo creo que la derrotamos Ya, ¿no? Ahí está Perfecto Jajaja Y no vuelvas Ahora Vamos a curarnos Vale Vamos a potenciar esto Ahí abajo Se puede ir Madre mía Vamos a ir por arriba Un momento A ver Oye Aquí hay un Sansón Con un cofre Que está protegiéndolo A ver si podemos cogerlo Sin que nos vea Un puente de platino A ver, a ver Corre Vale La fuente de platino A ver ¿Dónde estás? Fuente de platino 126 Nada Pero se lo puedo dar A Verónica Si es que le aumenta Claro 115 Vale Se lo damos a ella Y ya está Tiene más defensa Y ya estaría Observando Si le podríamos poner El escudo de luz No Lo dejamos como está Vale Vamos a ir por aquí Y No puede botar ¿No? El bicho este No puede saltar Vale A ver si puede saltar Y Hay muchas puertas Ojalá se pudiera viajar Entre ellas Oh Vaya Están cubriendo esto Vale Vamos a ver si arriba Hay algo Arriba ya Hacia allí Madre mía Esto es un laberinto Pero de A ver Podemos pasar Uepa Aquí hay algo Que podemos coger Vale Una piedra encantada Opa Ah Que me atacan La marioneta Vale Aunque podemos atacarles A ver Ya que es un monstruo Que no Marionetas mágicas Ya que es un monstruo Que no de eso Así que vamos a hacer esto Pam pam Vale Forma extraña A ver Que me hace esto ¿Me quitará PM? 9 de PM Me cago en tu Tengo que derrotar A estas cosas ya No Cabrón Y me esquiva Y me esquiva el cabrón A ver Vamos a hacer Ataque mágico 76 Madre mía Se quita el ataque mágico A ver Vamos a Quitarle mágico PM Este que me ha robado Yo te robo Pues tú también Vale Falló el ataque Maldito sea Vale 35 Perfecto Y ahora Mini ataque guiño Lo derrotará Sí Madre mía Qué equipazo tengo ¿No? Tengo un equipazo Vale Lo que pasa es que tengo que ir con cuidado con el PM Que no quiero utilizarlo mucho Vale Vamos a ir ¿Dónde tengo que ir? Uy Estoy perdido Ah Tengo que ir por ahí ¿No? Tengo que ir por aquí creo Pero por ahí he venido A ver Ah Vale Ahora tenemos que ir por aquí Uy Unas águilas Unas águilas de Hades Vale A ver Tengo que esquivarlos Ahí está Perfecto Tata 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 Vale Ya tenemos que ir por abajo Ahí hay otro monte de esqueletos Vale A ver ¿Por dónde hay que ir? Estoy muy perdido Ahí vas a ir Luego vas a ir Más marionetas Que te cubran Que te están cubriendo Vas a ir A ver ¿Dónde va esto? A ver Necesito ver Echar un vistazo A lo que viene siendo La imagen Vale Aquí hay un cofre Que me saltaba Que me estaba saltando El cofre Vale Vamos a ir por el cofre Ah Con que era una trampa ¿Eh? Pues los esquivo Vale Una mini medalla Ja Vale Los esquivo Madre mía Que esquivazo Los he pegado Chaval Madre mía No seré yo aquí Fernando Alonso Con el cabal Cabal Hablando esto A ver Mira, mira, mira Cómo los esquivo Madre mía Todos me ven Pero nadie me coge Esto es como Need for Speed Y otro Sansón Hombre Yo no sé A ver Las batallas No son aleatorias Pero A ver No creo que me quede mucho ya A ver Vamos a intentar pasarlos Que si no Como ayer Ya subí bastante de nivel Con el Burbujilimo ese Aunque no sé Más o menos a qué nivel Debería de estar Sabéis Porque claro Con el último jefe Ya me reventaron Casi medio equipo Y El calamar Este Vale A ver Este por aquí Vale Vamos a echar un vistazo Que viene siendo La parte de donde he venido Que parece ser que Vale He venido por allí Había un cofre ya Que ya he cogido Vale Yo creo que ya Más o menos Este ya lo hemos visto Vale Aquí hay marionetas Estoy intentando Coger todos los cofres Joder Está muy lejos Del A ver No 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 Mierda Me cogió Me cogió A ver Confusión Confúndeme Que la noche Está muy loca No 13 El grifo Delicoso Barrera Mágica Lo que quieres Es una paliza ¿No? ¿Le afectarán Los ataques? Ahora no sé Si le afectarán Más o menos ¡Oh! Me inspiro Chaval Me inspiro Ahí está 45 puntos De experiencia Hacer Aceleramiento Atacar antes Vale Aunque la sombrilla Sigue siendo más rápida No sé por qué Vale Vamos a intentar Derrotar a este Bicho Perfecto Vale Ahora 42 Y vamos a hacer Pues no sé Engaño ilusorio mismo ¿No? Pero falla el ataque Madre mía Qué difícil es acertar A veces en las magias Que tú quieres que acierten La verdad Oh Bien Vale Perfecto Derrotado Vale Oh Me ha dejado Un No sé qué Me ha dejado Vale A ver ¿Por dónde hay que ir ahora? Joder Estoy harto ya Esto es muy Esto es muy vasto Yo he venido desde ahí A ver Hola Chavales Que tengo prisa Tengo que ver a una A una tipa Que se está burlando de nosotros A todos A ver No creo que me quede mucho ya Aquí hay otro Sansón Vale Eh Y yo creo que ya Más o menos no quedará Casi nada Ah No me digas que esto es obligatorio No Es obligatorio A no ser que haya algo aquí detrás Pero no El Sansón ni se mueve Ha dicho Vida por ellos Vale Aquí tenemos una estatua De estas El grupo recupera su PM Vale Pues Si ponen una estatua aquí Es porque Es porque Va a estar chungo Va Puede ser que el jefe sea muy chungo Eh Puede serlo Así que Tus aventuras Han quedado revisadas Si Vale Eh Tengo Una hoja de hidrasil Panacea No se porque Vale Más o menos Creo que estoy bien equipado Así que No puedo seguir Próximamente Viendo las montas Ah Ya me tengo que bajar Lo siento amigo Gracias por el viaje Espero que no te hayas cansado mucho Jeje Vale Ahí está la niñita Maldita Maldita Viene aquí Está terminado Tenemos que Cornear 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 Es tú Que has pintado Se en un corner Pobre Drab Fools Ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para mi maestría, cada una de ustedes será una grande balanza de color en mi canvás magnífica. ¡Buenos debes estar recviriendo este destino! ¡Cuánto deseo que esos seres mejores te darían mi estelar�ano! Curtirando dimensión, recorremar color con las que adorar a mi trabajo… ¡tanto divertido! Y la palabra es mucho mejor para ello. Puedes permitir que las primeras instancias de traer a mí, y yo transforme a ti en algo menos... ...y... 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 ...y cuando digo que el mural trae fortune. ...y trae la buena fortune de ser parte de mi maestro. ¡A la paz! ¡Mira a todos! ¡Dame la llave! ¡Dame la maldita llave! A ver, esto que muerto es que... ...queba un solo enemigo... ...antes de robarle todo lo que lleva. Ataque furtivo y ya trae un enemigo con un... ...bajo de espada antes de apuñalarlo. Vale, vamos a hacer el ataque furtivo. Ahí está. ¡Ahí! ¡Pam pam pam! ¡Boh! ¡Madre mía! Le quito bastante, eh. El primer golpe ya le quito. Vale. Eh... No puedo utilizar ataques mágicos, así que... Vale. Vamos a hacer... ...multifortalecimiento. Vale. Mientras no me haga eso con... ...verónica y demás, así que... ...a ver... ...eh... ...voy a ver si puedo hacerle... ...de... ...debilitación. Bueno. Por favor, que acierte. ¡Oh! Bien. Le bajó la defensa. Mueve su dedo. ¡Hostia! Lo ha reventado, chaval. Bien. Se bloquea el ataque, así que... Madre mía. Me ha reventado lo que viene siendo. Vale. No lo duerme. Madre mía. Me ha reventado la vida, chaval. Madre mía. Ahí está Verónica, que se inspira. Madre mía. Eh... Está ya... ...dance de ataque niño. Vale. A ver, eh... ...semi curación a Eric, pero... ...lo ha reventado. ¡Dame la llave mágica! Trata de impedir que Eric use habilidades. Eh... ...esparar las de esas ardientes como lava. ¡Ya! ¿No? ¿Habilidades? O sea que no puedo utilizar puñaladurmiente. Hmm. Vale. A ver. Semi curación. Eh... Ya... Empezamos con que... Vamos a hacer decelerar. A ver si lo acierta. Vale. Vamos a hacer... Semi curación a Verónica, que era pobre. A ver. Y ahora ataque ignio. Vale. ¿Y hasta cuándo no puedo utilizar esta cosa? Quería hacerle puñalada de esto. ¡Oh! Bien. Bloquea el ataque. Bueno, me da igual. Las probabilidades de... ...de Crystal Sur... ...pues como que... ...no me interesan, la verdad. Vamos a curar a Eric. Vale. Ahí está. Perfecto. Y voy a... ...curarme a mí. Vale. Ya puedo utilizar habilidades. Vale. Vamos a hacer puñaladurmiente. Lo que pasa es que no... ...no creo que pueda dormirla, la verdad. Vale. 50. Mueve su dedo. ¡Uff! Es que creo que ese golpe es el golpe crítico. Por decir una manera... Espérate porque esto se cura, eh. Con los ataques de mierda. Vale. Vamos a hacer ataque ignio. Vale. Vamos a hacer... ...eh... ...aceleración. ...de la de 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 la de... ...ah. Vale. A ver, eh... Voy a curarme por si acaso... ...que no me fío de esta. Con el ataque ese del dedo. Vale. Hacemos ataque ignio. Ahí. Perfecto. Y ahora Multifortalecimiento otra vez Para así Trata de impedir que Verónica use habilidades Pues vale De momento Buah, es que el ataque ese Si te golpea, eso es lo que pasa Vale Captura el corazón Y la mente de Grisazul Oh, ¿en serio? No puedo atacarle No No me ataques a Ay Pobre Eric, que lo derrotan De mi curación Vale Ahora ya no tiene La de estos Buah, si no le quito nada A ver A ver, vamos a hacer Debilitación Vale Bajamos la defensa Uff No, no te inspires Me cago en todo Es lo que me faltaba ya No, Verónica, tío No me ataques a Eric Hostia A ver Semi curación No quiero que muera Eric Al menos A ver Puñalada durmiente Vale Bueno, cuando quieras Grisazul Te desencantas de esta tía A ver Semi surrección Venga Venga, por favor No No, no, no Trata de impedir Que hay muchas habilidades Déjame en paz Ya Madre mía A ver Derrota la ya Vale Menos mal Ya puedo Volver a donde estaba Vale Me curo No me ataques a Eric Por favor Me da igual Que Serena Utilice habilidades La verdad A ver Semi Semi curación a Eric Vale Perfecto Joder Me ha derrotado a Serena Tío A ver Joder Dispiración Tierra quemada Vale Si es que no le queda Nada de vida A ver 22 Solo Pensaba que le quitaría más Ah, que ya le ha bajado la defensa Tío Vale 47 No No me hagas Cepo Por favor Joder Con la tipa esta ¿No? Vale No le debe de quedar mucho Es que tío Cuando me matan a uno Ya Ya es difícil De conseguirlo La verdad Bueno Rob no creo que utiliza habilidades Así que Joder Macho Y más ataque De mierda A ver 42 Vale Ya está Pues solo le quedaba un golpe Sí Pero ahora Mis otros Miembros del equipo Nos van a subir de nivel Es lo malo 27 Y 26 Ya tengo que subir de nivel A los demás Que son los que más De esto No Ahora no quiero dar los puntos Of course ¿Cómo te hiciste? Una victoria Una victoria Una victoria Pero escucha bien Entonces Fue Mordagan 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 Cuando su visión se finalmente se realiza, cuando su mundo se vuelve, me vuelvo. Espera, tienes que decirnos más sobre Mordigan. Mordigan, finalmente estamos cerca. Espera, sabemos que ha corrupido un regalo antiguo por tener una de sus personas más poderosas. ¿Puedo ahora ser los ruines de ese regalo? Ella dijo algo sobre querer vivir para siempre. ¿Es eso lo que Mordigan quiere? ¿Es eso lo que todo esto ha sido? Mordigan, ¿no? La lluvia mágica, ¿eh? Bueno, si nada más, podríamos abrir una puerta o dos que no podíamos antes. ¿Quién sabe qué encontraríamos? Bueno, ahí hay un buen buen bonus para nuestras problemas, ¿eh? Ahora, no sé de ti, pero estoy un poco listo para dejar este lugar excursado. No sé de ti, por favor. Bueno, bueno, creo que tenemos que salvar el día de nuevo. ¿Qué está pasando, por favor? Mucha gente está llegando de las ruineses. ¿Qué en el nombre de Dios? ¿Qué en el micrófono, Pogodon? ¿En el micrófono? ¿La escuras de la tercera? ¿Cuáles es? No, 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 ni sin vuestro. En el mundo de la verdadero. Real World? ¿Qué es lo que dice? No, ¿�rachau está estudiando? ¿El mural을 doneo todo de estos realmente pec три дела? Si es que es cierto, su empreerneの quieres delante, ¿teidieron? Salve, Alzheimer hermoso en de casa en estaよ." ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Now I must go. I have a fresh batch of replica murals to sell. They certainly know how to spin a setback into a sail round these parts. We'd better be putting our best foot forward too. Why don't we get out there and see what that magic key unlocks. I'm sure I remember seeing a door with the same symbol as the key on it over in Svardsrust. He was near that Warrior's Rest Inn. But let's not get too bogged down in the old treasure hunting, though, eh, laddie? There's Mordigan we really need to be worried about. I'm more certain than ever that he's the one behind the change in King Carnelian. Rab's right. We need to get moving. I don't know how Mordigan's planning on achieving eternal life, but I know one thing. We're going to stop him. Here's another magic door. There's a magic door. Pero no sé cómo se llega. Si os doy... Si os soy sincero. ¿Cómo se llega ahí arriba? ¿Cómo se llega? No sé cómo se llega. ¿Algún... Cable o algo? No sé. Ya lo veré. Pero antes que nada, vamos a ir a donde yo quiero ir. Que es aquí... Que es aquí... A donde... Las ruinas... Que había una puerta mágica. No sé si era mágica o es del ladrón ahora. Ah, no me acuerdo. A ver, eh... ¿Era mágica? Creo que es del ladrón. A ver... No puedo ver desde aquí. Madre mía. No puedo verlo. ¿Por qué? A ver... ¿Dónde está... La puerta mágica? No. Pero a ver si lo podemos abrir. Estaría bien, la verdad. No, no puedo abrirla, tío. No sé qué llave será. Vale, vamos... ¿Dónde está...? Ah. Vale, que la formación no está como yo la quiero. A ver, esto por aquí... No. Esto por aquí... Mmm... Vamos a poner a Eric. Así, vale. Y ahora, magia... Regreso a... Posada... A la posada del guerrero. A ver, ese sitio... La verdad... Creo... No fue el primer sitio que había una llave mágica, pero... A ver... ¿Qué hay por allí? ¿Dónde está la campana del caballo? Aquí. Vale. Ahora sí. Vámonos para allá. Que tenemos mucho que hacer. A ver... Tengo que escribir por aquí... ¡Silencio! El tigre este. La ramena y se pone a brillar uno de los hombres debe estar cerca. Vale. Lo que pasa es que no sé qué sitio era... En donde estaba la puerta mágica. Ah, uno había el sello y la otra era la puerta mágica. Vale. Vamos por aquí. Aquí es. Vamos a ver. ¡Oh! Mirad. Es una zona antigua o algo así, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Un libro de ropa con clase para infantes reales. Vamos a aplicar abrigos principescos y vestidos de princesa. Vale. Una piedra encantada otra vez. No sé por qué. Uy, ¿y esto? Una gargantilla. Hostia, pues... Tiene pinta de que está... Maldita. Aquí hay... Como... Estatuas. Esto debería ser el sótano de Dristandam o algo así. Y aquí estará el orbe, ¿no? Orbe púrpura. ¡Yohú! Lo logramos, mi niño. Nos seguimos con el orbe púrpura y... De una pieza, si seguimos así, ya vamos a conseguir todos. No sé cuántos orbes quedarán, la verdad, porque... No sé, quedarán dos o uno. No quedarán muchos, la verdad. Porque ¿cuántos son? ¡Seis! Y tenemos tres más uno, cuatro. Nos quedan dos, nos quedan dos. Ya no nos quedan muchos. Así que, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Necesito a los seis orbes para que... Buscamos por todo el día. Supongo que el siguiente... Magia te le regreso a... Aquí. Vamos a este sitio de aquí. Vale. Ahí está, perfecto. Vale, chance para el bache. Vale, supongo que el siguiente sitio es la Academia del Notre Maître des Medallies. Que parece... Creo que es un hombre francés o algo así. Y luego está el Águila de la Muerte. Que será, pues, supongo que... La mazmorra donde tendremos que luchar contra el siguiente jefe. Así que, nada. Lo vamos a dejar por aquí. Y... Nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, chicos. Que tengáis un buen día. Un saludo de Cris Azul. Adiós.